La Universidad de California ha presentado un informe a Naciones Unidas donde se describe el drama de la migración, particularmente de los migrantes de El Salvador, Honduras y Guatemala, quienes pagaron más de 2.200 millones de dólares a los coyotes en los últimos cinco años. Los pagos a los traficantes de personas fueron hechos para trasladarse a Estados Unidos y pedir asilo tras huir de sus países, así lo revela el informe elaborado por el Instituto de la Política Migratoria.